Voy a pedirle a Agar que venga para cantar Tú que me estás mirando a través de la televisión, levántate y ven adelante Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación El Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón Te está llamando, pero ¿qué puede hacer? Solo llamarte, tú tienes que querer, tú tienes que decir sí Ven a Jesús, levántate, no te quedes sentado allí Este es el grande momento de tu vida Los brazos de Jesús están abiertos Ven como estas personas están viniendo Levántate, sal de allí donde estás Deja tu miedo, deja tu temor, deja tu timidez Ven a Jesús, este es el grande momento de tu vida Yo voy a estar orando en mi corazón Para que Dios te traiga mientras Agar está cantando Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar Pensaste que nadie podría ayudarte a sacar y a llevar Pero siempre he querido en tu vida trabajar Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad Mi yugo es fácil y ligera mi carga Ven a mí y te haré descansar Corre a mis brazos, te he estado esperando Acércate a mí que te quiero amar Pensaste que nadie podría darte encontrar libertad Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad Pero siempre he querido en tu vida trabajar Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad Mi yugo es fácil y ligera mi carga Ven a mí y te haré descansar Corre a mis brazos, te he estado esperando Acércate a mí que te quiero amar Acércate a mí que te quiero amar Acércate a mí que te quiero amar Que bueno que ustedes se acercaron a Jesucristo esta noche Acércate a mí que te quiero amar